Hola a todos y muy buenas, bienvenidos al segundo episodio de Merchants of Kaidan Como dije en el anterior episodio, pues creo que este juego todavía da para hacer algún episodio más Para verle un poquito más en profundidad, entonces no me propongo ni que sea serie ni nada de eso Simplemente iré subiendo gameplays y el tiempo irá diciendo que hago con el juego Si está en un momento en el cual podemos hacer una serie O bien, pues eso, voy subiendo episodios sueltos He estado jugando un poquito Y bueno, está francamente bien, es muy sencilla la mecánica El inglés sigue estando ahí, pero bueno, más o menos yo creo que se puede sobrellevar Así que venga, comenzamos Esa es la partida que he empezado yo, que bueno, ahí tengo un poquito más de dinero He conseguido reclutar alguno más Todavía no tengo muy claro para qué sirven los peones Quiero decir, si en vez de 3 tengo 1 o en vez de 1 tengo 3, ¿qué significa? Que el viaje tardamos menos en hacerlo o que si me atacan me puedo defender mejor No lo sé exactamente porque la carga no se puede modificar, la carga es la que me marca el carro Así que venga, vamos a darle aquí Que era la partida que teníamos subida a Youtube Y justo habíamos llegado a la segunda ciudad Que no me acuerdo como se llama, Oberon o Bacron o algo así Vamos a ver, bueno, ahora lo veremos Ha habido un pequeño parche ayer para el té, o Boros Vale, un pequeño parche que sobre todo era tema de bugs que se trababa el juego Que al parecer cuando se llevaba X tiempo jugando pues se craseaba O que las partidas a la hora de cargarlas pues dejaban de funcionar, no funcionaba Bueno, nosotros en principio yo no he tenido ningún bug de esos Pero bueno, en cualquier caso el parche ya está descargado Y bueno, se supone que habremos ganado más estabilidad Así que bueno, habíamos llegado a esta ciudad chicos Acordaos que habíamos comprado mercancías en nuestra ciudad Natán Que era aquí, en esta ciudad de aquí Me gustaría ver el nombre Vale, tenemos que dar encima para ver el nombre, vale Se llama Dunlar Vale, una de las cosas que he descubierto Vamos a salir de aquí Vale, una de las cosas que he descubierto es que el tutorial decía que Como que a la derecha aparecía el precio medio del producto Y así es, pero yo buscaba por aquí Decía, ¿dónde narices? Aparece el precio medio del producto, miraba por aquí No chicos, dentro de las opciones de mercado Es aquí, a la derecha ¿Qué significa? Pues que nosotros hemos comprado los productos La media de los 5 productos que tenemos en stock en nuestro carro Las hemos comprado a 3, a 3 de oro y 4 monedas de plata Y lo podemos vender aquí en oboros chicos a 12 Con lo cual es una buena venta Vamos, de hecho, vamos a venderlo Para ganar un poquito de dinero La verdad que no mucho Pero bueno, algo ganamos Con lo cual ya me queda cero, ¿vale? Aquí lo mismo... Uf, esto es una puntada chicos Fijaos, aquí hemos comprado Cuando compramos nosotros las pieles en un lar o eso, en un poblado ese Las compramos a 24,8 chicos Y se venden a 13 Esto es una ruina Nada, nada, ahí no vamos a hacer nada Hombre, lo que podría hacer es comprar A 16 y me bajaría la media Pero, una de las cosas que he aprendido chicos Es que la partida que he estado jugando solo Es que las pieles se pueden conseguir En torno a 7, 8, 9, a 5 incluso Con lo cual... No lo voy a hacer De hecho, no sé si incluso las voy a vender ¿Estás perdiendo pasta? Voy a venderlas, venga Voy a perder pasta, pero bueno Es que sé que se puede conseguir mejor de precio Vale, nada, estoy perdiendo dinero Ahora les enseño Luego hay unas estadísticas que nos muestran Si en nuestros tratos y demás Vamos ganando o perdiendo dinero en general Vale, más cosas ¿Qué más teníamos? Bueno, pues teníamos... Ah, pues esto sí que es bueno Mira chicos, compramos aceite De oliva, chicos Lo compramos a 33 y lo vendemos a 48 Pues muy bien ¿Qué más? Pues ore Lo compramos a 42 y lo podemos vender a 45 Bueno, tampoco es que ganemos mucho Pero bueno, algo ganamos Ahora por ejemplo El saber si hemos... ¿Qué es esto chicos? Hemos ganado 30 nada más ¿Vale? Nos ha machacado hoy el tema de las pieles Que es lo que hemos perdido y un montón de dinero ¿Vale? Pero fijaros Nos gastamos en compra 637 Lo hemos vendido todo por 668 Pues eso 30 hemos ganado Y el valor que tiene Entre el dinero que sumamos Más la caravana Más todo El valor que tenemos En total La riqueza de la que disponemos chicos Es de 3000 3030 Bueno ¿Qué podemos comprar aquí? Pues vamos a ver Back to game Y luego vamos a mirar esto Porque ya he descubierto por fin La diferencia entre el mercado Y este otro mercado También os lo explico luego Pues comprar cosas baratas Estas dos como os he dicho Los he visto funcionando en torno a 6, 8, 10 Con lo cual no voy a comprar aquí nada Y estos precios pues ya no los he Pero si los hemos conseguido vender Es porque aquí están caros Así que tampoco vamos a comprar nada Y esto es que se puede vender Lo de la hierba de la colina O algo así Y hielo Vale Pues entonces aquí no vamos a comprar En principio nada Vale La diferencia entre esto Y esto chicos Es que aquí están los La mercancía normal Por decirlo de alguna manera Los recursos normales Mientras que aquí Lo que se compra y se vende chicos Son objetos Que creo que Lo que hacen es Modificarnos ciertas estadísticas Lo que os leí en el primer episodio Por ejemplo Pues si compramos Un trébol de 4 hojas Pues Dice que se cree que da suerte Vale Así que es Es factible pensar Que es probable Que tengamos Algún evento de suerte En nuestros trayectos Me imagino Vale Y lo que costaría Que no lo voy a hacer Vale Pero bueno Por ejemplo esto Pues Dice que es Bueno Que esto es un colmillo De un peligroso animal Que está totalmente exterminado Gracias a Dios Y dice que Y dice que tú Tú puedes En Como across Cruzar En En los bosques bárbaros O algo así Que es donde se considera Una bestia sagrada Pues es posible Igual que chicos ¿Os acordáis que Creo que era al oeste Que había bárbaros? Chicos Pues igual Si entramos con esto Pues igual Se usa como amuleto Que nubla la mente De los oponentes O algo así No sé No sé exactamente Pero bueno Cuesta una pasta Por cierto 1300 Que cuesta este comillo Bueno pues Lo dicho Aquí se comprarían Esos objetos Que teóricamente Modifican nuestras estadísticas Y aquí Diamantes Que no tengo ni idea Chicos Para que sirven Vale No lo sé O sea No tengo ni idea Hay 5 en stock Fijaos como Influye el precio En el stock Hay 5 en stock Y vale 50 Pero a medida que vamos comprando Fijaos como va subiendo el precio Porque lógicamente Cada vez Va quedando menos stock Vale La ley de la oferta Y la demanda chicos Y lo pagaría Ah no Todos a No 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 Estoy siempre en el valor total 5 por 50 250 Ah o sea que me conserva el precio Aunque acabe con el stock Ah pues no sé Bueno en cualquier caso No voy a comprar Identificar Esto me imagino Que será chicos Como en el diablo Y juegos de estos Que se cogen a veces Cientos objetos Que no se saben lo que es Y les traes aquí Y les das a identificar Me imagino Que pagando unas monedas Y te dicen Lo que es O para que sirve O lo que sea Me imagino Tampoco he llegado a tanto en eso Esto sirve para Hemos dicho Para comprar o vender carretas Y tema de transporte Y además para reparar carretas Porque efectivamente Se estropean Y ya os lo digo yo Que sí que se estropean Porque me ha pasado Vale Entonces tienes que venir después Y arreglarlas Esto 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 Y esta Esto es curioso Porque esto es tema religioso Es una deidad Y no sé qué Encantamientos ¿Qué tipo de encantamiento Quieres ordenar? No sé exactamente Si aquí Cuanto más dinero das O lo que sea Pues A ver Deidad Blinth es algo así Como Como Brillante ¿No? Silencio Te da silencio No sé exactamente Para qué sirve esto Acabo de gastarle 50 Y a lo tonto Pero bueno Ahí está Vale El tema de La taberna Como hemos dicho Vale para Dos cosas Que es contratar Que me imagino que este será Ah no Para contratar Vamos a ver si se puede contratar alguno Este por ejemplo Se le podría contratar Reclutar ¿Qué diferencia hay entre Contratar y reclutar? A ver Los Monkers Son conocidos Por Por ser los mejores Destiladores De licor Un especialista Devoto Ah o sea Que este Este es el famoso De los especialistas Que no tenemos Ningún Hostia Lo que pasa Que costaría una pasta Bueno pues tenemos Para reclutar Chicos Tenemos Para pagar una ronda Si les pagamos una ronda Dependiendo de lo que nos gastemos Vamos a gastarnos lo mínimo Chicos Para que lo veáis Nos va a contar Un Un chisme Un rumor ¿Vale? Que claro Aquí Si que tiene un poquito De inglés Pero bueno No se lo que significa A ver Gracias a mi A mi viejo caballo Bueno dice que ha sobrevivido Gracias a su viejo caballo Que Que le cogió y le comió Todavía recuerdo No lo sé Su cuerpo verde O algo así Lleno de carabelas Y huesos Maldición Voy a regresar A las ruinas Tan pronto como pueda Para comprar O para coger Otro caballo Bueno pues aquí Nos está diciendo Que tal vez Que en algunas ruinas Pues igual hay caballos Bueno no lo sé chicos Bueno ahí está la cosa Y luego la cosa chula Que ya lo comenté En el anterior episodio Chicos Que se van rotando En la cafetería Pues como normalmente Es que vienen Se toman una copa Y se marchan Eso está genial Por ejemplo Este es comprar una ronda Otra ronda Otra ronda O reclutar Y luego está Esto Que no tengo Ni idea Para A ver esta tía Comprar otra ronda Vale No tengo ni idea Para que es Y vamos a probarlo Ahora mismo Dice que tú puedes jugar Al juego del cuchillo Y ganar Algún dinero La apuesta mínima Son 30 trigones ¿Quieres jugar? Pues vamos a decirle que sí Este es uno de los minijuegos Que teóricamente hay En este juego chicos Vamos a decirle que sí Y a ver de que va el juego Este que no tengo Ni idea Dice Hola Te gustaría apostar 30 monedas Eso significa que necesitas Permanecer O permanecer Tres rondas O algo así Le vamos a decir que sí Hostia Pero que significa Que tengo que darle Aquí Joder Si es que no me ha dado O sea hay que hacerlo Rápido Vamos a hacerlo Una vez más Venga chicos Uf Vale Nada es un minijuego Un poquito tonto Pero bueno Ahí está Podríamos ganar algo de dinero Pero lo que estoy haciendo ahora Es perder dinero Así que nada Vamos a dejar esto Vale pues eso Hemos perdido 60 No pasa nada A ver este Comprar una ronda Otra ronda Otra ronda Y reclutar Vale que este todavía sigue aquí El Fijaos que el especialista Tiene Estrellas Chicos Y tiene una estrella Con lo cual Es Bueno pues es eso Un especialista Y me imagino que el mejor especialista Será por si el que tenga las tres estrellas Me imagino En cualquier caso Vamos a salir de aquí Vamos a ver un poquito Recordar las misiones que teníamos Vale Nos dice Chicos Que tenemos que Recolectar O ganar 5.000 Trigons Vamos por 1.400 Para pertenecer O ser miembro De 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 la hermandad De Oboros Vale Chicos Estamos en Oboros Y efectivamente Vamos a salir de aquí Si le damos aquí Esta es la hermandad Vale Entonces dice que Quieres ser un buen Comerciante Un miembro de la hermandad Prueba que vales para ello O que ganas Tienes suficiente Para llegar a ser uno de nosotros Entonces vuelve cuando Lo tengas Vale Entonces nos dice Pues eso La misión Esta Vale Que tenemos que ganar Ahí va Bueno pues eso Que tenemos que ganar 5.000 Lo que pasa es que dice No translation found Ah que no se encuentra La traducción de esto Bueno yo que se chicos Pero bueno en cualquier caso Necesitamos ganar pasta Esto el historio es El histórico es esto chicos Nos viene todas las Todas las misiones Que ya hemos hecho Vale Entonces bueno Pues le quitamos Para que solamente nos deje Las que Las que están activadas Vale Que más nos queda Pues esto lo hemos visto Esto lo hemos visto Esto también Esto también Y eso también Lo hemos visto todo Esto no llevamos nada De mercancía Tenemos 1.400 Hemos dicho que los precios Pues en principio A mi parecer Se me hacen caros Yo creo que si Con lo cual Vamos a viajar Y a donde Ayer Aquí Compré El cuero Muy barato Así que vamos a ir Yendo para allá Yo creo Lo que pasa es que Es bastante largo El viaje Creo que también Se puede ir por aquí Me voy a dar Dando toda la vuelta Yo creo que es mejor Por aquí No puedo darle Aquí directamente E ir Vale Tengo que ir poco a poco ¿No ves? Aquí nos da Una breve descripción Que dice que Que es parte del imperio Pero Parece No sé qué Dice Y huele mal Dice Eso es por las pieles Y efectivamente chicos Aquí se compra pieles A muy buen precio A ver En el pasado Capital ¿No veis? Bueno pues Bueno pues que Sí El pasado llegó a ser La Aspiró A ser la capital Pero que actualmente Pues Es una ciudad Del reino Del reino Desde la frontera Digamos O algo así Esto Joder Una torre gigante Domina la ciudad Cada vez que pasemos Por un puente Porque ahora vamos a pasar Por un puente Chicos Esto Hay que pagar Una tasa ¿Vale? Entonces aquí hay puente Aquí hay puente Aquí hay puente El viaje nos cuesta tres Tardamos un día Le vamos a decir que sí Venga Dice que hemos encontrado Un cofre Joder Que si lo quiero abrir Estos son los famosos Eventos chicos Vamos a decirle que sí Dice que dentro Es malo No sé lo que hemos No sé exactamente Lo que es Es como un gnomo Que ha saltado Dentro de los No sé qué Y que eso es un mal No sé si sea esto Presagio o algo así Chicos Veremos a ver Que eso que significa Ahí va la carreta Vale Y nos va a aparecer aquí Aquí abajo chicos Nos aparece ya Lo que es los eventos Que Que han sucedido En el trayecto Vale en este caso Pues eso Que Que hemos encontrado Ese cofre Lo que nos ha costado No ha muerto nadie Y demás Perfecto Vale aquí Esto que es Una Academia Para poder Entrenar O comprar Ítems Lo que me interesa Ahora mismo Es ganar pasta Así que vamos a centrarnos En ganar Fijaos ahora Esto es lo que yo os quería decir Chicos La comida a 4 Esto si que es muy buen precio Esto no controlo yo Si es mucho o es poco Lo que se paga por ella La verdad Pero Esto si Esto es carísimo Aunque lo podía haber vendido aquí Las otras pieles que vendía allí A 13 Las podía haber vendido aquí A 19 Bueno Vamos a aprovechar Y voy a llenar Todo el inventario De esto 300 kilos Vale Que son 30 Unidades de comida Pagamos por ello 142 Para arreglar Esto si quiero hacer esto Esto como no lo controlo todavía bien Como para Recruit Fijaos Aquí tenemos otro especialista A ver este especialista De que es Vale Pues este Estudió En la escuela De minas O sea que Este es experto Chicos En temas de exploración De minas De minas Abandonadas Joder A ver Bueno pues Vale Dice que demanda demasiado salario Porque tenemos Un estatus bajo Vale Entonces voy a No voy a cogerlo No voy a Vale Nada Nos marchamos Entonces Vamos a ir aquí No mejores Tenía que haber ido Ahí La leche Si tenía que haber ido Para acá Y he vuelto aquí Vuelta de un lar Sin querer chicos No me he dado cuenta Vaya por Dios Bueno Claro que aquí Cada viaje que hacemos Así a lo tonto chicos Pues nos está costando dinero Venga pues nada Pajamos entonces Los 3 con 13 Y nos vamos aquí A Timiba Ya veis chicos Que la mecánica Es muy sencilla En el momento Que empiecemos Se puedan empezar A hacer construcciones Y demás Y ganar dinero Con ellas Puede ser esto Vamos Magnífico Bueno pues No ha habido Ningún evento Esto parece Jack más bien Como un pequeño Campamento A como se vende aquí A 9 Ganaría el doble Pero no me interesa Yo creo que Lo podemos vender Mucho mejor Entonces solamente Lo vendería Si lograra comprar Pieles más baratas Pero tampoco Vemos que las pieles Sean demasiado baratas Con lo cual Aquí no vamos a hacer Nada Esto es el tema De la deidad Otra vez No sé exactamente Para que sirve esto Yo creo que esto Es como rezar Y que rezando Pues igual Conseguimos Que nos pasen Menos eventos malos En el camino No lo sé La verdad Me lo estoy inventando Sobre la marcha Vale Hard Aquí tenemos Para contratar a dos Por ejemplo Este Dice que puede Conducir un carro Y luchar Es que yo creo Que es eso chicos Que los peones estos Se necesitan Higher and higher Deben ser hermanos Se necesitan para pelear O para mover la carreta Ahora simplemente Tenemos uno Que es el que nos está Moviendo todo Pero que igual Le puede Si surge algún altercado Pues igual puede morir No lo sé Aquí Pasaría algo Que es esto Una torre abandonada Dice que una Una plaga Mató a todo el mundo Bueno bueno Y que hay signos De que la gente Se aleje Porque bueno Pues por el tema Debe ser un sitio Peligroso Venga vamos para allá A ver Que por pasar Lo que os he dicho Por cruzar el puente Chicos hay que pagar Diez para poderlo cruzar Ya está Dice una mujer Con unos cubos Colgados del hombro Está en frente de ti El cochero El que maneja el carro Rápidamente Mira A ver si están vacíos O no Los cubos Me imagino Llenos Gracias al dios este Vale no Al parecer Yo creo que Hemos tenido suerte Que no nos ha Que no nos ha Maldecido O algo así Yo creo chicos Vale pues estamos En Irgenbum O no se que leches Vamos a ver Aquí Puedo venderlo Por 15 Esto ya me empieza A costar un poquito Más chicos Porque ganaríamos Tres veces más Lo compramos por 4 Y lo vendemos por 15 La cuestión No es por lo que vendo Sino lo que puedo comprar Y no puedo comprar Es que está caro Venga vamos a venderlo Para ganar un poquito De pasta Yo creo que 15 Ya está bastante bien Ganamos por 3 Higher and higher A ver tu que eres Bueno pues eso Si si Es para conducir Si es un peón Normal y demás Cuestan dinero Y por lo que estoy viendo Cada uno Cuesta su Su propio dinero O sea No todos cuestan lo mismo 62 7 1 13 A ver 62 15 Si si Cada uno Cuesta lo suyo No pasa nada Yo en principio No voy a contratar a nadie Estamos aquí abajo Venga pues vamonos A esta ciudad A Barreg 5 días chicos Nos va a costar 19 Tenemos un poquito de dinero Pero bueno Me interesa Llegar aquí Y a ver si puedo comprar Alguna mercancía Y aquí comprar pieles Aquí quiero comprar pieles Porque ahí si que es barato Otro cofre Que acabamos de encontrar Lo vamos a abrir Mira 3 de comida Si pero si no me entran ya No Yo creo Porque teníamos Ah no Que lo habíamos vendido todo No 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 Bien perfecto Lo hemos vendido todo Con lo cual lo tenemos Si que no se entra en el carro De hecho Pues estar aquí Fijaos Aquí están los 3 Vale A 13 No Esto si que es barato Si esto lo hemos encontrado A 50 Voy a comprar de estas 10 A 36 Vamos a ver que tal Vamos a vender esto Porque como me ha salido gratis O lo vendemos Y así ganamos Algo de dinerito No es mucho Pero bueno Para pagar algún viaje Si que nos da A 13 Es que las puedo conseguir Mucho más baratas chicos Puedo conseguir francamente Más barato Con lo cual Vamos a irnos aquí Que coño Las nubes Joder No te dejan ver casi Este es el tema El tema de las pieles Si Aquí quiero ver chicos Ya veréis aquí las pieles Que baratas están Y dejaríamos ya la partida por aquí A ver un segundito Joder pues tampoco están tan baratas ahora La madre que lo parió Lo he encontrado barato chicos Lo he encontrado barato Tenemos que Podemos vender Ostras chicos Que mierda tío Me pagan 19 Cuando he pagado yo por ello 36 Vaya ruina Voy a comprar un poquito de pieles Y un poquito de comida No es mal precio el de la comida Quieto hombre no Y voy a comprar unas pocas pieles 10 por ejemplo Estamos casi a tope de peso además Acordaos que también dependía un poquito De la estación en la que estábamos Por los precios podían variar ¿Vale? Yo aquí he visto pieles a 5 y pico Así que bueno Pues nada Es mala suerte y ya está Pero bueno Vamos a dejar aquí el episodio Que ya estamos cerca de los 30 minutos Lo que os he dicho Es un juego muy sencillito Por lo que estamos viendo hasta ahora De poder manejar De poder hacerse con él Me atrae mucho Creo que tiene muchísimo potencial Porque yo creo que estos menús Pues hacen que sea bastante Accesible A todo el mundo Y luego pues Si profundizan Y meten todo lo que han dicho Que van a meter Pues creo que puede quedar un juego Muy 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 chulo Muy probablemente chicos Suba algún episodio más De este juego Así que nada más Muchísimas gracias por ver el vídeo Un like si os ha gustado Y nos veremos en el siguiente gameplay Un saludo a todos Y hasta luego